Y es de la mañana Con un minuto, un saludo cordial Nosotros iniciamos este Conversatorio periodístico De hoy miércoles 3 de junio Hoy tenemos a una invitada De lujo realmente Ella embajadora de Francia En este caso en Paraguay Estamos hablando de la señora Sophie Oberth a quien desde ya Le agradecemos por estar acompañándonos En esta primera parte Del conversatorio periodístico 30 minutos donde vamos a charlar Amenamente con la embajadora Embajadora, buen día, ¿cómo le va? Buen día a todas y todos Buenos días, cinco días Todo bien para mí, muchas gracias Un gusto realmente compartir Con usted, embajadora Y hay que hablar en definitiva De lo que se está viviendo A nivel mundial Y es justamente esta situación Esta coyuntura por el COVID-19 Una pandemia Que realmente dejó en vilo Al mundo entero Con fronteras cerradas Personas que recibían En un país que no era el suyo Necesariamente Es justamente eso Lo que queremos conversar Con usted el día de hoy ¿Cómo se vivió En la embajada de Francia En Paraguay Lo que tiene que ver Con el COVID-19? Bueno, nosotros como todas las embajadas Primero hemos seguido Estrictamente las recomendaciones Del gobierno de Paraguay Pero nuestro trabajo Primero fue de acompañar A apoyar a los franceses No residentes aquí Pero aquí en Paraguay Como por turismo O por razones familiares Hemos acompañado a ellos Para regresar a su casa Y hemos trabajado junto Con los otros países europeos Para apoyar de manera global Los europeos A volver a su casa Y bueno Para dar un poco de detalles Hemos primero Hecho todo lo posible En coordinación Con los Con Air Europa La TAM Air France Para que puedan Tomar un vuelo Comercial normal Hacia el 24 de marzo Y después hemos trabajado Con la organización De vuelos de repatriación Para permitir A los que no pudieron Volver con los vuelos comerciales Si volver con los vuelos De repatriación Puede dar detalles Si quiere No sé Correcto En breve entramos A más profundidad Con esto Con el permiso De la invitada Obviamente Quiero saludarlo Ya al compañero Juan Pablo Embajadora Que se nos une También en este Conversatorio periodístico Juan Pablo Te veo muy bien Abrigado Buen día Hola José ¿Cómo estás? Un gusto saludarla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto Que esté con nosotros Después de un tiempo Volvemos a encontrarnos En una charla Y realmente Estaba escuchando Muy atentamente Justamente La pregunta Del compañero José Sobre cómo estaban Apoyando a los franceses Y a los europeos Que también En cierta forma Querían retornar A sus países Francia ha sido Uno de los países Más afectados Señora embajadora ¿Cómo viven ustedes Desde la lejanía Esta situación Del COVID-19? ¿Cómo les impacta A ustedes También Esta situación Mirando desde lejos Esa Francia Tan golpeada En estos momentos? Bueno A nosotros Como embajada Claro que nos impacta Pero nos Concentramos Sobre nuestro Trabajo Sobre nuestro Trabajo Que realmente Ha sido Durante estos Dos primeros meses Hacer que la gente Los franceses Que quieren Volver a su casa O los paraguayos Residentes en Francia Puedan volver Y al final Entre el Vuelo De la patriarcción Francia Finales de Abril Y los vuelos De otros países Como Alemania En finales De marzo Y Más o menos 250 Franceses Volvieron Y Mucho más Incluimos Todos los europeos Fue realmente Nuestro Trabajo Que Claro Nos Ha tomado Mucho tiempo Pero nos Ha ocupado Bien Así que Después de todo Este trabajo Sí hemos Observado Con Mucho más Atención Lo que Pasaba En Francia Y Con mucha Tristeza También Porque Sí Hemos tenido Muchas muertes Más de 28 mil Personas Pero también Con mucha Esperanza Porque Ya vemos Que todos Los días La situación Mejora Vemos Que desde El 2 de Junio Hemos Entrado En Una Como una Fase 2 Diría Y Con Las libertades De movimiento Que vuelven Con la Posibilidad De reabrir Los lugares Sociales Claro Con reglas Y con Algunas Excepciones Pero así Que Decía uno De Un ministro Hace poco Ahora La Interdicción Vuelve a ser La excepción Y la libertad Vuelve a ser La regla Y Creo que Estamos Sobre Diría En la buena Dirección Para Regresar A una vida Normal Pero la vida Normal Podremos Hablar De eso Cuando la Economía También Habrá Vuelto A la Normal Mencionaba La embajada Juan Pablo La embajadora En este caso Juan Pablo De que El primer vuelo Humanitario Partía El 24 De marzo Posterior a ello Embajadora Hubieron Más vuelos Humanitarios Y En el caso De que Hoy día Un francés Aquí en Paraguay Quiera Retornar A su país Se tienen Previstos Otros vuelos Humanitarios Que posibilita A estas personas Estos franceses Que están De turistas O recibiendo Aquí en el país Puedan retornar Bueno El 24 De marzo Fue el primer Día De Diría El cerramiento Del espacio De los vuelos Comerciales Los primeros Vuelos Humanitarios Creo Si me recuerdo Empezaron Con un vuelo Alemán Fines De Marzo Después de eso Hemos tenido Un vuelo Francés Uno o dos Vuelos De España Que venían De Buenos Aires Un vuelo De Suiza Ahora El hecho Es que Si consideramos La comunidad Francesa Non Residante En Paraguay Quedan Muy pocas Personas Hay dentro De pocos días Dentro de dos días Un otro vuelo Organizado Por una Agencia Con La autorización Del gobierno Paraguayo Que Vuelve A Europa Y Tenemos Creo Algunos Ocho Diez ciudadanos Franceses Más o menos Sobre este vuelo Y Creo Que Poco Poco Todavía Están aquí Yo creo Que Como tenemos Pocos No vamos a tener Vuelos De repatriación Francés Más Tal vez España O Alemania Que tienen Una comunidad Más importante Van a Hacer Organizar Otro vuelo Pero Hasta ahora No tengo La información Y todos Esperamos Que Que los vuelos Comerciales Poco a poco Con los destinos Más seguros Van a poder Empezar De nuevo Madame Hablo De un Elemento Importante Que es La economía El presidente Macron Me ha tocado Escucharlo En algunas Intervenciones Desde que ha empezado Esta situación De la pandemia Dijo que el mundo No va a ser igual ¿A qué se refería Justamente El presidente Macron De que a partir De ahora El mundo Ya no será igual? Bueno Yo creo Que esta Crisis Enorme Y mundial Ha mostrado Que la Lógica De De la De localización De De todos Los sectores Es una Puede ser Muy negativo En particular Cuando se trata De productos Estratégicos Para nuestra Económica Todo lo que Tiene relación Con la salud Con las telecomunicaciones Tal vez Con el sector Militar Estrategia Eso debe Tener Debe quedarse Bajo control Del poder Político No puede ser Solo en la mano De un otro Poder Y creo Que No es Que va a cambiar El mundo De un día A otro Pero creo Que eso Nos ha mostrado La importancia De Sí Tener Nuestro Control Sobre los Sectores Estratégicos Cualquier Sea Y yo creo Que eso Es uno De los Puntos Que A los cuales Se estaba Referiendo El presidente Hablando De hecho Que será Diferente El mundo De después Yo espero Que será Diferente Porque Hemos también Visto Que Cuando la Economía Apare El ambiente La naturaleza Funciona Bien Respira Y Ahora Se trata De Tal vez Imaginar Un mundo Con Más Equilibrio Para Permitir Una Vida Masala A todos Correcto Embajadora Con respecto A los paraguayos Que fueron Becados A Francia Cómo se está Trabajando De cerca Con ellos En el acompañamiento Qué información Se tiene al respecto Están bien Están siendo Acompañados Por la embajada Y por todos Los representantes Por supuesto Paraguayos En Francia Y por supuesto También la embajada De Francia Aquí en Paraguay Cómo se está Trabajando con ellos Hay dos cosas Nosotros No la embajada En directo Pero sí La agencia Francesa Y la agencia Campus France En Francia Que Que Está Encargada De De los becarios De manera General Nosotros Nos hemos Asegurado Que Si había Esta Comunicación Entre los becarios Y Campus France Hemos visto Que Si nos han Confirmado Que el apoyo Financiero Ha sido Como decir Aprobado Por un tiempo Más largo Porque la gente No podía Volver Y Eso sí Lo hemos tenido Confirmado Por la parte Francesa Que La gente Que se quedaron En Francia Si continúa A A tener Este apoyo Eso es La primera Cosa La segunda Cosa Es que Ahora Las cosas Que siempre Las cosas Los cursos Vamos a decir Por ejemplo La universidad Han cambiado Con Cursos A distancia Pero No han Parado Entonces No fue Una ruptura Total Segunda Cosa Ahora Nos concentramos Sobre La próxima Año Universitario El próximo Año Universitario Tenemos Anticipamos Que vamos A tener Estudiantes Que van A ir Que quieren Ir a Francia A partir De septiembre Y Nuestra Preocupación Ahora Es asegurarnos Que no tengan Dificultad Porque No se puede Ir a Buenos Aires Por el FISA Estudiante Y Tal vez Podemos Anticipar Otros Problemas Pero Ahora Estamos Asegurándonos Que Si vamos A poder Asegurar Que El viaje A Francia Para los Nuevos Estudiantes Se Organice Se Pueda Hacer Correctamente Eso Eso quiere Decir Que se Mantiene Todavía Abierta Justamente La puerta Con Becal Si Si No No Hay Ninguna De la Información Que Tengo El Programa Continua Nosotros Trabajamos Mucho Con la Embajada De Francia Con la Alianza Francesa Que Tiene Sus Programas De Cursos Que Si Han También Continuado A Distancia Y Porque La Gente De Becal También Tiene Que Tener Un Nivel B1 B2 De Francés Antes De Ir A Francia Y Todos Estos Programas Han Continuado Esperamos Que Si Vamos A Poder Volver A Normal Pero De Mi Conocimiento No Hay No Ha Parado Nada Claro Que Tal Vez Se Han Ajustado Pero No Han Parado Y Tenemos Una Lista De Personas De Becal Que De Ir A Francia Correcto Embajadora Hablamos Mucho De La Situación Que Se Vive Hoy Día A Causa Del COVID 19 Pero También No Podemos Dejar De Lado Todo Lo Que Ya Ha Ocurrido Hasta Ahora En Cuanto A Las Posibles Relaciones Comerciales Entre La Unión Europea Y El Mercosur Francia Es Uno De Los Países Que Más A Esta Relación Comercial Desde Su Punto De Vista Cree Que Se Podría Dar Ya Este Año El Cierre De Ese Acuerdo Fundamental Ese Acuerdo Comercial Entre La Unión Europea Y El Mercosur Bueno Nosotros Como País En Francia No Estamos Directamente Parte De La Negociación Porque Esta Negociación Es Liderada Por La Comisión Europea Que Es Como El Gobierno De La Unión Europea Diría Pero Si Tenemos Un Estatuto De Observador Y Tenemos Una Información Muy Regular Sobre Los Progresos De La Discusión Hay Una Parte Política Una Parte Económica Hay Varias Partes De La Información Que Nos Transmite La Comisión Europea La Delegación Que Negocia Hay Cada Vez Más Progresos Ahora Está Paraguay Como Asegurando La Presidencia Va A Terminar Porque Fueron Seis Meses Los Primeros Seis Meses Del Año Pero De Lo Que Sabemos Hay Progreso Ahora Cuando Cuando Vamos A Llegar A Un Punto Final Diría Que Se Debe Esperar Porque Hay Todo Un Proceso De Examén Jurídico De Aprobación De Todo O De Parte De Este Acuerdo Por Los Países Entonces Si va Tomar Su Tiempo Pero Como País Tenemos Que Siempre Considerar Todos Los Intereses Del País Y En Particular En Una Situación De Transformación Enorme De Nuestros Módelos Económicos Sociales Entonces Si Es Un Asunto Para Francia Que Tiene Su Importancia Y Que Nuestro Gobierno Debe Tomar En Consideración Antes De Ir Adelante Embajadora Una Cuestión Que Nos Tocó Hablar En Un Momento También En Aquel Programa Que Hicimos Con Los Embajadores En Su Momento Le Hacía La Referencia Sobre El Nacionalismo Y Eso Podría Crecer Con Tambores Que Se Escuchaban Justamente Ante El Mundo Tan Polarizado Que Vivimos Actualmente Esta Situación De La Pandemia Del COVID Va A Que Crezca Ese Concepto Del Nacionalismo A Su Criterio Bueno Depende De La Definición Que Queremos Dar Al Nacionalismo Lo Que Hemos Visto En Europa Y En El Mundo Entero Es Que Tal Vez Hay Personas Idealistas Que Quieren Considerar Que Las Naciones No Existen Los Países No Existen Las Frontieras No Existen Hemos Visto A Través De Esta crisis Que Si Las Naciones Existen Que Francia No Es España Que No Es Italia Que No Es Paraguay Pero No Es Necesariamente Una Cosa Mala Porque Es Importante Tener En Su Concepción De Su Propia Cultura Una Comprehensión De Quiénes Somos Ahora Eso No Es Una Cosa Negativa Lo Que Sería Negativo Es Que Que Los Países Ignoren El Resto Del Mundo Y Que Se Vuelven Egoístas Y Que Y Que Diría Tengan Una Política Que Que No Considera Los Otros Pero Solo Sus Propios Intereses Y Eso Sería Negativo Pero Que 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 Se Reconozca Que Las Naciones Existen A mí No Me Parece Nada Extraño Y Malo Embajadora Sobre El Punto ¿Cuál Va a Ser La Posición De Francia Sabiendo Que Es Un País Que Lleva Adelante La Bandera De La Libertad Igualdad Y La Fraternidad Que Será La Posición De Francia Con Relación A Al Nacionalismo Bueno Saber Que Francia Es Junto Con Alemania Y Otros Cuatro Países Porque Al Inicio Teníamos Seis Países Que Establecieron Lo Que Ahora Es La Unión Europea Francia Era parte De Estos Seis Países Y Era Una Estrategia De De Largo Tiempo Para Asegurarse Que La Paz Siempre Dominara A Europa Entonces Y No Quiere Decir Que Francia Ha Desaparecido Quiere Decir Que Trabajamos Con Una Visión Más Larga De Lo Que Somos Y En Francia Si Tenemos Un País Pero Un País Que Es Uno De Más Fuertes Apoyos Del Proyecto Europeo Entonces No Hay Contradicción Totalmente Y Me Parece Oportuno En Esta Ocasión También Aprovechar Que Tenemos La Compañía La Presencia De La Embajadora De Francia Para Consultarle Un Poco Su Punto De Vista Respecto A Las Movilizaciones Que Se Están Dando En Este País Específicamente En París Respecto A El Repudio En Este Caso Por La Muerte De Una Persona De Color En Este Caso Una Persona Descendiente Afroamericana Que Murió En Manos De La Policía Protesta Se Vieron También Hoy En Francia A La Par De Las Protestas Que Se Dan También En Estados Unidos Por Un Caso Similar ¿Cuál Es El Mensaje La Reflexión Que Se Puede Dar Desde La Embajada De Francia Respecto A Las Protestas Bueno Ahora Es Esta Situación Que Conoce América Ahora Mismo Creo Que Ha Expresado Muy Bien El Sentimiento El Embajador McLean Aquí En Paraguay En Su Twitter Account Personal Twitter Account Diciendo Que Apoyamos Bueno Que Que No Se Puede Aprobar Claro Que Se Puede Solo Condemar Una Situación Así Nosotros En Francia Tenemos Personas Muchas Personas Que Están Por Lo Menos Allá De Lo Que He Visto Protestando Contra Este Hecho Como Lo Hemos Visto En América En Muchos Otros Países Del Mundo Bueno Creo Que No Estamos Aquí Para Dar Lecciones A Cualquier Otro País Pero La Muerte De Alguien Sobre Todo Cuando Pasa Así No Sé Es 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 Un Hecho Que Debe Ser Condenado Totalmente Totalmente Es Es Posición Realmente Juan Pablo De Lo Que Está Pasando Hoy En Francia Grandes Protestas Realmente Que Están Aquejando También A Este País De Europa Y No Solamente Eso José Me Parece Interesante Y No Sé Si Ha Tenido Chance La Embajadora De Ver La Posición De El Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau Que Hizo También Una Mea Culpa A A Esa Realidad También Pasa De Conflicto En materia Racial En su País Y Deberían También Analizar Cómo Están Tratando Justamente Los Canadienses Esta Problemática Del Racismo Embajadora A A A Nivel Personal Me Gostaría También Su Impresión Hacia El Futuro Hacia Cómo Va a Ser Esta Nueva Forma COVID De Vivir Vamos Vivir Más En Nuestros Países Y Ese Mundo Globalizado Que Conocíamos Va A Desaparecer O Vamos A Todavía Tener Que Aprender Esta Nueva Forma COVID De Vivir Bueno Aquí De que ver con la diplomacia pero de manera muy personal creo que sí podríamos tener una una voluntad de la gente de volver a su casa diría parece que muchos diplomáticos de mi país quieren volver a francia por lo menos por un tiempo de manera general tenemos mucho más que quieren irse pero parece que ahora si la gente tiene la voluntad de estar en su casa con su familia ahora es como decir a nivel más más global espero que espero que la consecuencia de esta crisis será una una conciencia más fuerte de la importancia de respetar al ambiente de respetar a la vida de respetar a la naturaleza porque porque este virus se ha desarrollado también porque hemos diría destruido también lo que hace el ambiente cerrarlos los bosques todo lo que hace que antes un virus porque hay muchos millones de virus en el mundo pero no no se desarrollaban tanto porque también se quedaban en su propio ambiente sean los bosques u otras cosas y hemos destruido como humanos tantas cosas que parece que hemos también matado las nuestras propias protecciones en este en esta voluntad siempre de tener mucho más dinero de desarrollar sólo la economía olvidándose de los seres humanos y eso es una cosa que espero va a cambiar pero eso no sé totalmente aprovechando también de que tenemos la presencia de la embajadora me gustaría consultarle un caso en concreto está conmocionando a todo un país y es justamente el caso de la pequeña Juliet una niña francesa que está desaparecida lastimosamente hace ya un mes y medio aproximadamente hay acompañamiento por parte de la embajada también a la familia que a la madre en este caso la hermana tengo entendido que ya fue repatriada a su país natal el padre que se encuentra hoy día en francia o en suecia se comunicó con la embajada paraguaya de modo a que la embajada francesa en paraguaya acompañe también en cierta manera este proceso bueno nosotros como cuando hemos visto esta información en los primeros días la verdad en los en las redes sociales o en los diarios hemos nosotros contactado a la familia aquí para entender un poco lo que pasaba y desde este día también estamos en contacto con el padre hemos organizado el regreso a francesa de la hermana de juliette que se llama charlotte con la aprobación de tanto de la mamá como del papá que vive en suiza que es un francés que vive en suiza y hemos organizado su regreso nos hemos asegurado que su padre sea con ella él nos hacía está ha sido siempre en contacto con nosotros sobre sobre todo lo que pasó y ya todavía ya estamos en contacto también con la el equipo de fiscales que está que se ha encargado desde el inicio de la investigación estamos también en contacto con la con la con los abogados del señor stefan le tromaguet y como se puede se pudo leer hay un tratado una convención bilateral de cooperación judicial que ha sido adoptada en 97 entre paraguay y francia y si paraguay necesita nuestro apoyo en algo que podemos ayudar nosotros haremos todo lo posible supongo también que porque hay muchas nacionalidades en este caso otros países tal vez pudieron ayudar pero yo más que todo espero que la pequeña está está viva y que qué y que la y que se va a poder y que la la fiscalía que hace un trabajo muy importante va a encontrarla pero eso no puedo saber embajadora en 30 segundos algún mensaje que quiera dejarle a la comunidad francesa que vive en nuestro país y algún mensaje también para la teleaudiencia sobre esta nueva forma que tenemos que vivir dónde está la luz al final de este túnel que estamos transitando bueno primero se debe decir que que paraguayas ha mostrado mucha eficacia 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 eficiencia en su estrategia contra este virus COVID tenemos a 11 a 11 personas fallecidas que es mucho peor que si consideramos con nosotros con lo que pasa en los otros países no es tanto es siempre 11 que que no sé que que se bueno que están aquí y que pero yo creo que ahora estamos en paraguay en una fase de que para hacia la normalidad y espero que si el país para poder retrabajar de nuevo redinamizar la economía porque porque no se puede seguir así sin sin visibilidad creo que ya tenemos una visibilidad a través de esta cuarentena inteligente para nosotros como para todos es importante porque como usted lo sabe tenemos una instituciones hay ansa escuela y seo que esperamos que la normalidad nos va a permitir poco a poco tal vez de manera un poco diferente pero nos va a permitir trabajar de nuevo con estas instituciones es importante por el equilibrio económico por el equilibrio mental psicológico de todos de los niños que deben quedarse en casa y cuando quisieran ir afuera hay que tener paciencia pero si la luz la tenemos porque en junio vamos a tener en en mitad de junio vamos a tener una próxima evaluación después en julio y si la situación así se mantiene bajo control podemos esperar volver a la normalidad totalmente José llegamos así a la parte final con la embajadora Sofía Hubert muchísimas gracias por su tiempo con nosotros embajadora gracias a ustedes todos y buen fin de buen día muchas gracias buen día hacemos la pausa José es así marcamos una breve pausa comercial en minutos ya estamos de vuelta con la segunda parte de nuestro conversatorio periodístico por supuesto el señor Rodrigo Callizo por parte de BB Pasa no te despedes de las pantallas de sin duda invertí en tiempo para vos invertí en tener el control invertí en lo que te da confianza invertí en su futuro invertí en nuevas oportunidades invertí en trato personalizado invertí en vos mismo descubrí nuevas alternativas de inversión puente soluciones financieras puente soluciones financieras menos a a muy mucho no es vamos a ver vamos a ver no no 6 ella ella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.